Preguntar a los gobiernos del mundo cuál es la responsabilidad, que hay inflación por todo lado. En Francia, por ejemplo, acabo de escuchar que el gobierno ha decidido pagar un porcentaje de la gasolina de cada uno que va al grifo. Ellos tienen muchos recursos, obviamente, pueden hacerlo. Nosotros no tenemos tanto, pero por lo menos se va a tratar de aliviar esa elevación. O sea que todos los gobiernos del mundo tienen este problema. Incluso Estados Unidos, que tiene una inflación inesperada. En Europa igual, no tendríamos nosotros que cambiar diferente. En Washington y en los países del norte no hay vándalos que existen en nuestro país, desafortunadamente. ¿El Ministerio de Defensa y el Interior no podían garantizar la seguridad de Lima en esta información que recibieron? ¿El Ministerio de Interior y Defensa no podían garantizar la seguridad en medio de esta alerta de agresiones, violencia en la capital que ustedes fueron reportados por inteligencia? Lo podría ser, pero hay un riesgo de confrontación entre la población también. Y no se podría haber permitido que las personas se enfrenten con eventuales consecuencias fatales. Creo que es una decisión extrema, pero necesaria para evitar muertes y evitar que se dañe la propiedad privada. ¿Qué pasa con las personas que tienen que ir a trabajar y no tienen transporte? ¿Hay personas de salud que no tienen cómo dirigirse a los hospitales? Lo están haciendo poco a poco. Repito, esta es una situación extrema ante estos grupos pequeños, pero muy peligrosos. Espero que después de conocerse las medidas que va a haber hoy esta tarde, se sepa que los afectados por este problema económico van a ser amortiguados los efectos y esperemos que mañana estemos nuevamente en paz. Ministro, ¿qué decían estos informes de inteligencia? ¿De cuántos grupos de vándalos hablábamos? ¿Qué son las reales más críticas? ¿Había solamente riesgo de saqueos o también había bloqueos, toma de instituciones? ¿Qué era exactamente el detalle que motivó una medida drástica como usted va a hacer el lado? Mire, yo no tengo la información completa, pero si ustedes le preguntan al congresista Jorge Montoya que es un alto militar, lo que pasa es que él también tiene información de inteligencia. Yo puedo decirles que había una amenaza de saqueo general, de caos, de bloqueos, es decir, una especie de violencia generalizada. ¿Quiénes estaban amenazando con esto? De inteligencia y todos los partidos tenían esa información, por eso es que supongo van a comprender esta situación extrema. Ministro, ¿podrían volver a organizarse y, digamos, generar otro tipo de reuniones para violentar las carreteras en otro momento? ¿Se tendría que nuevamente tomar una inmovilización social como respuesta del gobierno? Estoy convencido que luego de conocerse los acuerdos que van a tener el Poder Ejecutivo y el Congreso, ya no va a haber justificación para que estos grupos sigan promoviendo el caos y la destrucción del país. ¿Esta decisión de orden de inmovilidad que se ha determinado es solamente por hoy o se va a analizar si es que continúa, digamos, este temor y esta amenaza de replicar a Lima y el que ha ido con estas protestas? ¿Se va a analizar si es que se extiende esta orden o no? Hoy día se ha decidido solamente hasta las 23 y 59 de hoy día. Eso es lo que hemos decidido. No hemos conversado de otra cosa. Espero que todo esté calmo, pero obviamente ustedes, seguramente los medios de prensa, van a difundir un poco de mensajes para la pacificación. ¿Este tipo de movilización, actos mandánicos en la capital y el Callao? No lo puedo señalar con precisión, no conozco los detalles, pero Inteligencia decía que había esta amenaza real. ¿Pero el ministro sabe eso? Hay otros congresistas que no son del partido de gobierno, que también confirman esto. De modo que no hay ninguna información falsa, todo el mundo lo sabía. Y supongo que ustedes también, porque ustedes son bien informados. De modo que no hay sorpresa en esto. ¿Han convocado para una marcha hoy a las 3 de la tarde? ¿Cuál va a estar la presión del gobierno? Bueno, justamente, ahí está. Ustedes tienen la prueba de que hay ese pequeño grupo, no sé quién ha sido, pero seguramente se va a impedir, puesto que está prohibido. Muchas gracias. ¿Se puede ser admisible al ministro en el caso de que se desplacen a estas manifestaciones? ¿Van a detener a las personas? No, yo no soy el ministro del Interior, no conozco las estrategias. Entonces, justamente nos vamos a reunir ahora para continuar. No hay un consejo de ministros oficial, hay una reunión de ministros, no necesariamente todos. Tampoco está impedido de que de repente se convierta en consejo de ministros. Muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.